...el hemiciclo y deja solo. Ese es un golpe duro para el país, un desaire diplomático fuerte. La unidad de Política Limpia ha dado un ultimato de 10 días. El mensaje que dice esa ausencia es que obviamente no es tan conforme con las actuaciones que se están llevando a cabo por el gobierno hondureño. Muchas cosas se pueden dar. Hay un tema de corrupción, sabemos que no ha habido un combate firme hacia la corrupción. Hemos visto cómo han querido controlar el Consejo Nacional Anticorrupción, cómo han habido presiones en contra de la Maxi y su vocero. También se da el caso, y lo sabemos, de que hay un informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU que establece claramente que la reelección es ilegal y que no viola los derechos humanos. Entonces hay muchas circunstancias. Está el tema del narcotráfico, que no podemos dejarlo de obviar y que está ahí, y que mucho puede darse en el sentido de que no avalan la gestión del presidente de la República. Reitero, el hecho de haber abandonado el hemiciclo con todos sus representantes es un mensaje fuerte de la comunidad internacional a los países. ¿Se abandonó literalmente o es que se aburre? Yo no lo veo tan fácil, no lo veo tan banal como el hecho simple de que se aburren y se van. Todos tienen la obligación de dejar un representante al menos. Alguien como presidente no tiene tiempo y se puede aburrir, se va, depende la hora, lo que sea, pero ciertamente deja a sus representantes. Ingeniero, de no ser transparentes estas elecciones, ya no sé usted que el 27 tronarán las calles en Honduras. Así es. Lo que buscamos nosotros es que haya paz social, pero eso solo se va a dar si hay elecciones transparentes y limpias. Ahora, ¿pero por qué esperar hasta el 27? ¿Confía usted en las elecciones? No, vamos, o sea, eso lo manifestamos hoy. Vamos a tener, darles ese compás de espera y la presión a través de los organismos internacionales para que el proceso electoral se blinde. Estamos a tiempo. Don Luis, disculpe, retomando lo de las encuestas que usted ha dicho, y ha hecho una comparación entre 2013 y ahora, pero realmente, ¿qué opinión le merece en la posición que se le coloca a usted y también al Partido Liberal? Que no son congruentes los datos. Por ejemplo, se me coloca con la segunda imagen favorable dentro del país, dos, el Partido Liberal se ubica en segunda posición y se supone que eso no se traduce en intención de voto. Ese sería un comportamiento atípico y anormal. Cuando el candidato tiene una intención favorable, más que de favorable, la intención de voto siempre le favorece. Entonces, ahí hay una incongruencia. Y luego, el hecho de que el 61% diga que tiene una opinión favorable del presidente Juan Orlando Hernández, le aseguro que si eso fuera así, él no tendría problema de ir a ningún estadio de fútbol a participar. Inclusive, en la inauguración del estadio de Choluteca, lo hizo un día antes, no lo hizo el día del partido con el estadio lleno. Pero, obviamente, ellos saben que ese no es su índice de favorecer. Ahora, usted dice que van a protestar el próximo 27. ¿No le da miedo, ingeniero, tomando en cuenta que ayer se aprobó una ley de que a los que protestan lo van a calificar como terrorista y lo van a enjuiciar así? Bueno, pero esta es la lucha que hemos determinado como país. ¿No le merece lo que pasó ayer? ¿Quién sería la primera persona que sería integrada? Sería el primer preso político que habría en el país. Voy a tener ese honor de ser el primer preso político. No, yo creo que hay que entender que Honduras vive un proceso difícil, su democracia. No queremos ser gobernados ni por corruptos, ni por personas ligadas al crimen organizado. Que ya la comunidad internacional nos mandó un mensaje y eso podría dar lugar a que no se reconozca el gobierno dependiendo de quién gane las elecciones. ¿Y lo que ocurrió ayer en el Congreso, esta criminalización, qué opinión le merece? Es el absolutismo del poder del Partido Nacional. Nuestra bancada votó en contra, pero sabemos que con la mayoría simple, manejada con ese absolutismo que maneja el Partido Nacional y Juan Orlando Hernández al partido, bueno, lo logró. ¿Y están previendo algo? Usted ya está anunciando que si el 26 no hay elecciones limpias, el 27 salen a las calles. ¿Eso está previendo Juan Orlando? A lo mejor, sí, es lo más probable, porque sabe que no tiene el favor del pueblo. ¿Usted cree que lo haría si tiene el 61% de imagen favorable? Le aseguro que no. Él saldría a la calle y la gente lo victoriaría, pero no, sale y le gritan fuera jo. O sea, lo vimos en Choluteca, lo vimos en todo el país. Eso uno lo percibe a donde vaya.